pero ahora creo que es bueno perfecto bueno señores vamos a ir directo al grano porque tenemos poco tiempo vamos a aprovechar quiero decir voy a dar algunas declaraciones quiero decir que este curso no pretende formar a un investigador de incendios en cuatro días creo que es tremendamente pretencioso voy a hablar un poquito del proceso antes de comenzar, que tiene que ver con lo que ustedes están invitados hoy a presenciar este curso como les dije es gratuito en todo el proceso no hay cobros aquí escondidos ni mucho menos, es un curso que hemos ido planificando en algún momento esto se empezó a hacer presencial en España lo íbamos a hacer presencial porque íbamos a estar lo íbamos a hacer coincidir con un viaje que íbamos a hacer también con la instructora Karina Valdivieso y en este viaje queríamos disponer de un tiempo para entregar este curso en Bomberos Barcelona después nos dimos cuenta de que en realidad Bomberos Barcelona iba y quería hacer un espacio para recibirnos pero encontramos que no era serio no era serio por parte de nosotros ofrecer algo tan básico entonces nos dio un poco de vergüenza hablamos con Albert que tuvo una apertura tremenda con nosotros para proyectar esto en un principio y luego le ofrecimos esto le digo ¿sabes qué? creo que lo mejor que podemos hacer aparte que hubo un cambio de plan tuvimos que ir a hacer algunas certificaciones en Estados Unidos ya vamos a hablar de ello y posposimos el viaje para el 2024 o 2025 y quisimos proponer esto que es una formación online y lógicamente que no reemplaza la formación presencial pero al menos entrega los conocimientos básicos en este tema entonces bueno lo que vamos a ver durante el desarrollo del curso son este temario que los invito a revisar aquí hay una entrada donde usted tiene que ya sabe la contraseña no la vamos a decir acá en vivo pero aquí usted tiene acá debería cuando usted pone la contraseña va a entrar y va a ver las presentaciones del día y también va a poder bajar las presentaciones que vayamos mostrando y luego va a dar su examen vamos a abrir el proceso de inscripción en 24 horas más porque nos han preguntado mucha gente que se ha quedado fuera y queremos un día tenemos más de 300 alumnos confirmados y tenemos una plataforma que aguanta más de 500 personas así que estamos contentos de tener toda la mesa servida para poder hacer un buen curso ahora ¿de qué se trata esto? el proceso TIC que es lo que ustedes están haciendo en un nivel 1 es un proceso que ya tiene varios años y está formado y está propuesto bajo el ala de NFPA 1033 ya vamos a hablar de la norma ¿de qué se trata este curso? me gustaría partir ya con la con la presentación y también bueno ya verán mi presentación profesional este curso es una propuesta formativa para la gente que quiere comenzar en el mundo de la investigación de incendios quiero decirlo fuerte y claro este no es un curso que pretenda formar a un CSI a un investigador de incendios esto de Hollywood no aquí vamos a romper el corazón yo sé que le vamos a romper el corazón a un montón de personas que vienen a buscar en cuatro días todas las sabidurías para ir a hacer investigaciones no así no funciona pero me comprometo me comprometo a a entregarle todo el conocimiento para que para generar las ganas para que usted genere conocimiento nosotros yo no le puedo llegar conocimiento pero le puedo facilitar el proceso para que usted lo genere me comprometo a ello me puede interrumpir en cualquier momento las reglas de los juegos son las siguientes me puede interrumpir en cualquier momento le recomiendo que anote las consultas para que al final tal vez nos podamos extender un poquito más en la explicación me voy a presentar formalmente y bueno esas son las reglas del juego vamos con todo ah otra regla del juego las explicaciones de mi parte y de su parte deben ser simples entendibles para cualquiera y por qué entendibles para cualquiera porque los investigadores de incendios nos explicamos muchas veces en entornos técnicos o legales donde tenemos un abogado o un juez que no saben del tema entonces debemos ser simples y claros nosotros la complicación no es un juego para nosotros nosotros no podemos jugarnos la carta de hablar complicado para que no nos entiendan no debemos ser claros simples y basados en ciencia ya señores partimos este curso lo desarrolla pirólisis que es nuestra agrupación nuestra presa de investigación de incendios que tiene un ALA que es una ONG que es el Dead Lautero Internacional y hablaremos de ello ahora nos vamos a dedicar a la clase mi nombre yo soy Heriberto Moreira soy capitán de bomberos soy bombero hace 28 años también soy investigador de incendios y quiero presentarme como un colega no quiero no quiero presentarme ni más ni menos que usted quiero que nos veamos a la misma altura esto es importante esto es importante porque vamos a compartir conocimiento entonces yo debo reconocerlo a usted como un igual y como un igual es muy probable que sea tan ignorante como yo yo soy ignorante en un montón de cosas usted también es ignorante es normal es bello ser ignorante y es normal que estemos en un curso donde al lado tengamos personas que saben más que nosotros en ciertos temas entonces esta ignorancia bella que nos hace estudiar que nos hace investigar que nos hace formarnos es la que nos cita hoy soy un sí nuestra organización tiene un origen de los hombres libres y de buenas costumbres soy un eterno y permanente aprendiz usted puede ver mi currículum es importante que vea mi currículum ¿por qué? porque a pesar de que ya existe un filtro curricular de mi persona como instructor es importante de que usted se cerciore de que la persona de la que está recibiendo esta clase que tenga el nivel que dice tener esto es importante que lo dude el investigador de incendios es un dudólogo por naturaleza propia entonces ¿cómo cómo no va a dudar del instructor? ¿cómo no va a dudar del proceso? ¿cómo no va a dudar del currículum? es normal yo estoy acostumbrado que esto pase en todos los juicios cada vez que presenta un informe es natural normal acostumbres profesionalmente soy un ingeniero en seguridad industrial soy un ingeniero en ambiente también tengo una maestría en administración y gerencia de seguridad industrial tengo una especialización profesional en control y prevención de incendios soy diplomado de NFPA también en control y prevención de incendios tengo algunas certificaciones internacionales como instructor como investigador y hace unos meses pudimos conseguir una otra certificación como instructor en investigador como investigador de fuego vehicular sigo un proceso de especialización siempre permanente constante eso señores cada vez que este es nuestra yo sé que ustedes lo conocen mejor que yo al señor José Ortega y Gasset pero esto para mí es inspiración pura para empezar este proceso de traspaso de información cada vez que enseñes enseña también a dudar de aquello que enseñes no estamos adoctrinando estamos hablando con otros colegas que tienen años en esto estamos hablando con colegas que tienen ojo voy a voy a abogar un poquito mi cámara para aprovechar para que mi ancho de banda brille estoy hablando con colegas que tienen años que saben que tienen mucha experiencia en dinámica etcétera vamos a hablar luego señores voy a plantear una una pregunta que es retórica también y me gustaría que empecemos con esta discusión o plantear una pregunta la investigación de incendios hoy en día es un arte o es una ciencia yo pienso que es una ciencia yo creo porque también podemos decir que tiene un misto de arte pero básicamente es una ciencia porque se assenta en modelos matemáticos en estatísticas probabilidades ocurrencias y otros digo estoy de acuerdo estoy de acuerdo creo que fundamentalmente hoy la investigación de incendios es una ciencia pero la pregunta es ¿por qué no ha dejado de ser un arte? ¿por qué esta ciencia aún tiene tiene vetas de arte? ¿cuál es la parte artística de la investigación de incendios? y aquí podríamos discutir mucho pero se dice se dice que se considera artístico cuando existe interpretación cuando hay una interpretación propia existe algo artístico y aquí se empiezan a discutir de manera importante los investigadores de incendios porque los investigadores de incendios y las personas que trabajamos con ciencia no tenemos derecho a interpretar de manera personal las cosas las cosas se interpretan ya lo vamos a ir viendo vamos a ir viendo lo que es un efecto del fuego con una con dinámica de fuego marcado en ciertos lugares vamos a ver la diferencia y estas diferencias no tienen un espacio para la interpretación mi mi interpretación sobre el tema es que creo que hoy la investigación de incendios es fundamentalmente ciencia hoy la investigación de incendios se basa en ciencia pero aún no ha dejado no ha dejado dentro de todo este marco científico en tener en tener ciertas interpretaciones y ciertos colores que definitivamente vienen del arte de 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 desarrollar esta esta tarea por mucho tiempo uno uno va ganando experiencia ojo esto es importante hay investigadores de incendios que investigan incendios hace 30 años hace 40 años y lo hacen mal yo he tenido que sincerarme mucho para comprender que yo soy un investigador de incendios con 28 años de experiencia pero creo sinceramente que 10 años o más no investigué de manera correcta no investigué con las herramientas correctas y esto me da culpa que hay que hacerse obligatorio entonces yo me pregunto si esto si esto me sucede a mí supongo que hay gente que también le sucede acabamos de apagar también la fuente de ruido vamos a seguir esto también es importante para seguir analizando el tema y esto es parte de la norma de la guía disculpenme guía NFPA 921 también esto es una especie de declaración de principios del curso nosotros no queremos alterar nada de lo que usted comprende con la legislación local en relación a la investigación de incendios de hecho Iván nos va a dar un espacio el día miércoles o jueves y lo estamos definiendo donde vamos a hacer este alcance normativo que tiene que ver con cómo se aplica la investigación de incendios específicamente en España nos encantaría escuchar algunos colegas de otros países también que nos compartan su experiencia me gustaría hacer una lectura y análisis esto es parte de la guía la investigación de un incendio o explosión es una actividad compleja que implica destreza tecnologías conocimientos y ciencia la recopilación de la información y los sobre los hechos y el análisis de la información debe llevarse a cabo de manera objetiva y sincera hasta ahí me voy a quedar vamos por parte la investigación de incendios o explosión es una actividad compleja está claro que es compleja no estamos hablando de de que de que es una actividad que todo el mundo hace o tan habitual pero me gustaría ir por partes qué tan compleja es qué tan compleja la vamos a comparar a qué a cirugía cerebral así de compleja la vamos a comparar a qué a apagar un incendio porque apagar un incendio se lo digo como bombero es complejo es complejo hay que tomar en cuenta varias de variables de seguridad etcétera hoy en día los bomberos nos preparamos también en ciencia del fuego entonces la pregunta es qué tan complejo bueno es tan complejo como una actividad que desarrolla cualquier funcionario público así que no estamos hablando de una complejidad científica así tremenda no estamos hablando de una actividad que puede desarrollar cualquier persona que tenga conocimientos básicos en la escuela y el colegio o sea ni siquiera necesita conocimientos universitarios o en un instituto según la norma para ser un investigador de incendio o sea es complejo sí claro pero tampoco estamos hablando de una cosa tan terriblemente compleja que implica destreza tecnología cuál es la diferencia entre conocimientos y destreza básicamente el conocimiento es el que usted adquiere a través de un curso a través de la lectura a través de la investigación y la destreza es es la habilidad que usted va desarrollando ¿no? en el tiempo usted puede ser puede saber mucho de un tema pero ser tal vez ser torpe al momento de de llevarlo a cabo pero pero a medida que lo va llevando a cabo va ganando destreza y su habilidad y su conocimiento y su habilidad se van se van va subiendo a un nivel donde usted es un maestro por ejemplo de la cirugía así que vamos vamos confesándonos no hay gurús en investigación de incendios no hay gente infalible en investigación de incendios durante mi desarrollo profesional no no lo no lo no lo no lo no lo nombré he tenido la oportunidad y el privilegio de formar a investigadores de incendios en varias partes de latinoamérica en en perú en ecuador en colombia en chile en argentina en en formamos a las fiscalías de culiacán en en méxico de durango en méxico y en este proceso de formar eh lógicamente tú te haces muy responsable de la información que estás traspasando eh y también desarrollamos nuestro trabajo de investigación principalmente con compañías de seguro entonces eh en este en este eh vaivén de enseñar y de estar a nivel es muy importante estar afinado en este tema y ser muy honest muy claro no hay gurús de la investigación cada vez que usted escuche un gurú yo soy gurú de la investigación de incendios yo soy lo máximo estás hablando estás escuchando a un cuentero la idea de esta interacción la idea de este curso es decirle a usted a usted que es bombero a usted que está relacionado con el tema de la investigación de incendios que lo necesitamos que necesitamos a gente que se involucre en el tema de manera seria de manera científica porque la investigación de incendios es la base de la seguridad contra incendios es la forma en la que por ejemplo si yo fuese un médico y quiero recomendarle un tratamiento primero debo investigar que tiene como se enfermó la única manera en que los bomberos en que las personas que se encargan de la seguridad civil de las personas puedan dar indicaciones sobre recomendaciones de incendios es sabiendo como se están quemando y este proceso hay que hacerlo de manera muy clara muy pura ese es el gran objetivo de la investigación de incendios aparte hay objetivos que tienen que ver con lo legal aparte hay objetivos que tienen que ver con los seguros si esto es un buen negocio y ese es un gran problema lamentablemente lamentablemente no todas las empresas hay empresas muy responsables en Europa en general pero lamentablemente las empresas que tienen relación con la investigación de incendios lo tienen como un como un tesoro que no quieren compartir entonces esto es mucho más que un buen negocio esto es una necesidad social de explicarlo de manera clara de manera sencilla y si usted en el camino decide que es un buen trabajo para usted bienvenido hay trabajo para todo el mundo sobre todo en un área tan cerrada como esta pero quiero que comprenda por qué es tan cerrada la recopilación de la información sobre los hechos y el análisis de esta información debe llevarse a cabo de manera objetiva y sincera o sea voy a ser muy claro en la investigación de incendios lo que usted pueda opinar lo que Heriberto Moreira pueda opinar no le interesa a nadie a mí no me pagan para opinar discúlpeme que lo diga de esa manera a mí no me pagan para opinar a mí me pagan para que yo pueda demostrar más allá de cualquier duda razonable cómo empezó el fuego y cómo se movió a través de la estructura esto es importante el objetivo ya lo vamos a avanzar un poquito para decir eso la metodología básica de la investigación de un incendio debe basarse en el uso del enfoque sistemático y en la atención de todos los detalles relevantes cuando hablamos del uso del enfoque sistemático hablamos del uso del método científico así de simple así de claro la investigación de incendios se basa en el uso del método científico no en la norma NFPA no en la norma europea en la norma de aquí en la norma de allá no esto nos une ¿por qué? porque las policías por ejemplo las policías de España las policías de Portugal las policías de Chile las policías de Brasil utilizan métodos científicos por ejemplo para levantar un indicio balístico y este método es válido en todos estos países porque respetan la metodología científica que es ampliamente aceptada por todos ellos por esa misma razón la investigación de incendios se basa en la aplicación del método científico llevamos ojos tenemos una clase específica del método científico el uso vamos a hablar de inmediato como método científico el uso del método científico revelará con frecuencia datos nuevos que analizar que pueden requerir una reconsideración de las conclusiones anteriores voy a ser claro el investigador de incendios no puede enamorarse de un indicio no puede decir uy aquí hay un cable aquí hay un cable lastimado aquí hay un cable pelado entonces fue cortocircuito hasta acá llegó la investigación no así no funciona recuerde que un cable puede tener una afectación ya sea por un arco voltaico o por un tema térmico como consecuencia del fuego y no como causa o sea el fuego que comienza en un lado podría afectar los conductores de otro lado y crear un arco voltaico pero como consecuencia no como causa entonces esta es una discusión que hay que dejar muy en claro y si usted no es capaz de dejar en claro cosas entonces debe debe ir un paso para atrás y reconsiderar porque usted en un informe no puede ser ambiguo en un informe debe ser claro entonces de nuevo el uso del método científico va a revelar datos que usted va lo van a obligar a reconsiderar lo que hasta ahora usted creía que tenía por eso hay que respetar el método científico porque si usted respeta el método científico usted no va a llegar a ninguna conclusión hasta que tenga el último dato usted no se va a adelantar a hacer conclusiones salvo en escasas excepciones la metodología básica primero es establecer el origen para luego establecer la causa ya vamos a ir por partes de lo que significa origen y causa así que vamos a avanzar acá definiciones claves antes de seguir con el desarrollo del curso debo dejar muy en claro que el objetivo del programa TIC técnico de intervención de campo es prepararlo usted para que comience su vida como a ver aquí están preguntando si es posible que no se abran los PTT los PTT van a estar subidos luego de cada clase termina la clase del día de hoy y usted va a poder descargar el material desde la página de los alumnos por si acaso bueno seguimos con las definiciones claves para mí estas son definiciones claves antes de comenzar a hablar del tema ah como le estaba comentando el proceso TIC busca que usted tenga un buen comienzo en el tema de la investigación de incendios por si acaso de hecho tal vez uno de los mejores comienzos que hoy en día le puede brindar un programa vamos a hablar de cuál es el objetivo de la investigación de incendios cualquiera diría que el objetivo de la investigación de incendios es que se pueda establecer el origen y la causa de un incendio yo quiero decirlo también muy claramente el objetivo de la investigación de incendios es aplicar el método científico para tratar de responder cuál es el origen y la causa del incendio o sea no es solamente establecer origen y causa sino establecerlo a través de la aplicación del método científico ya que sabemos esto definamos algunos puntos claves vamos a definir origen causa y fuente y luego lo que vendría siendo el desarrollo del fuego o la dinámica del fuego vamos por el principio vamos a poner una escena imagínate una escena donde hay una vela tengo una vela en una mesa y tengo una cortina por alguna razón la mesa se movió porque pasó un niño pasó un perrito pasó una persona no importa la vela la vela cayó de esta manera y prendió la cortina porque la llama de la vela hizo contacto con la cortina la pregunta en esta historia cuál es cuál es el origen y por qué la vela ahora antes de que avancemos sobre cuál es el origen y cuál es la causa déjeme hacer trampa y darle la definición de origen porque no no lo hice origen es lo primero que arde coma y no estaba destinado a arder ojo ojo con esa coma el origen es lo primero que arde y que no tenía que arder Bruno nuevamente cuál es el origen según esta diferencia la cortina viste que cambió es importantísimo que el investigador de incendios cuando esté haciendo su informe y ponga origen no solamente se pregunte quién fue lo primero que arder sino que se pregunte y que no tenía que arder porque mira cómo cambia la perspectiva si si nos nos preguntamos de manera visceral rápida cuál fue el origen de la historia vamos a decir vela pero lo primero que ardió y que no tenía que arder fue la cortina el origen de este incendio es la cortina cuál es la fuente antes de que lo digan vamos a definirlo la fuente es el objeto portador de calor o energía puede ser una llama abierta puede ser un arco voltaico puede ser compresión de gas hay muchas formas de obtener energía fricción hay muchas formas de obtener energía pero en este caso en esta historia ¿cuál es la fuente? la vela la vela pero recuerden recuerden por favor algo importante estamos haciendo un informe ¿cierto? finalmente ¿no? nuestro nuestro trabajo no queda ahí en el aire debemos expresarlo en un informe ¿qué es lo que nos falta? para cuando ponemos la fuente ¿ponemos vela o nos falta algo? o vela solamente una vela encendida ¿no? sí señor ¿por qué encendida? ¿por qué por qué algo tan obvio? porque si no no aportaría calor bacán estupendo estamos de acuerdo usted está de acuerdo somos técnicos pero ¿quién haría fiesta? ¿quién gozaría? si usted no pone ese dato aseguradora el abogado la aseguradora entonces quiero que entendamos que nuestro informe permanentemente le van a buscar la quinta pata al gato permanentemente por eso es tan importante que usted cuando se refiere a la fuente calórica usted ponga vela encendida porque porque usted el abogado le va a decir oiga le va a preguntar ¿la vela estaba encendida o apagada? y usted le va a decir señor abogado lógicamente estaba encendida y el abogado lo va a mirar y le va a decir para mí lo único lógico es lo que está escrito y usted no lo escribió entonces no le dé no le dé razones a personas que son expertas en dar en buscarte la quinta pata en buscarte en que te equivocaste advertencia seguimos tenemos el origen tenemos la fuente la causa definamos causa causa es la razón física por la cual se unió mi origen y mi fuente ¿cuál es la causa? o caos a coger o crianza a coger antes de avanzar sobre la causa raíz la causa básica fue que la vela cayó la vela cayó se volcó hay muchas formas más que avanzar en este ejemplo quiero avanzar en la definición general la causa explica la razón por la cual se unió mi fuente y mi origen de manera clara bienvenida a cualquier consulta e intervención y luego existe una dinámica de juego quiero aquí hacer una explicación pequeña la mayoría de los aquí presentes sabemos lo que es un flash over hoy ojalá lleguemos a ese punto a flash over un flash over dicho de manera simple es cuando todo arde en un espacio por influencia de una capa térmica que calienta los objetos y que hace que todo pirulice más o menos al mismo tiempo eso es un flash over bueno pero cuando comienza un fuego cuando comienza cuando comienza esta relación entre la vela y la cortina lo único que necesitamos es una fuente competente y un combustible competente y que se relacionen durante el suficiente tiempo ¿por qué? porque la vela puede caer y apagarse la vela puede caer rápido y puede caer al suelo necesita el tiempo suficiente para que la la una una fuente idónea de energía alcance a influenciar a una fuente idónea a un combustible idóneo ejemplo yo no puedo decir que la vela cayó y prendió el vidrio no tiene sentido no tiene sentido entonces lo que yo mi mi relato debe tener sentido debe tener un sentido temporal un sentido energético que pueda explicar la relación entre mi fuente primaria ejemplo un arco voltaico un cortocircuito es un muy mal iniciador para un combustible sólido pero es un muy buen iniciador para un gas así de simple entonces no solamente debo decir que hubo un fuego y este fuego se relacionó con tal objeto sino que debo hablar de la capacidad calórica de mi fuente calórica y de y de su idoneidad para encender el combustible y esto y esto es como la mecánica cuántica de la investigación de encender ¿por qué mecánica cuántica? porque hablamos en la relación más primaria hablamos en esa primera relación en cómo se inicia el fuego en un fuego dependiente del combustible después este fuego se empieza a relacionar con los objetos empieza a tomar otro paquete de combustible se empieza a generar un 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 penacho una columna térmica se empieza a alimentar por por gases inferiores llamados corrientes de arrastre ya el fuego es dependiente de la de la ventilación cuando llegamos a ese punto es muy distinta la relación del fuego ya hablamos de dinámica del fuego ya hablamos de un fuego que está que obedece a otras reglas que no tiene nada que ver con lo que pasó al principio que fue esta pequeña relación entre la fuente y la capacidad calórica idónea del combustible ya están actualizadas las primeras presentaciones en la página para que usted pueda tener acceso a estas primeras clases espero estar siendo suficientemente claro acá vienen algunas definiciones que básicamente las voy a mostrar porque yo quiero que usted vea los documentos que estamos compartiendo las normas la ingeniera Carina Valdivieso va a hablar de las normas y las guías y cómo usted puede acceder a ellas vamos a hablar un poco de algunas definiciones origen la ubicación general donde comenzó un incendio explosión punto de origen y área de origen cuál es la diferencia entre el punto de origen y el área de origen te acuerdas que acabo de hablar de esta relación por ejemplo entre el enchufe el cargador y que está al lado de la cama ahí se produjo una energía ese es el punto de origen pero la habitación es el área de origen si yo tengo un fuego que involucró un lugar que tiene siete u ocho habitaciones y el fuego comenzó en la última habitación a la izquierda entonces es correcto decir que la última habitación a la izquierda es el área de origen y luego yo determino el punto de origen cómo se determina el área de origen bueno ese es el trabajo del investigador y allá vamos a llegar vamos a llegar a entender cuáles son las marcas los factores que nos llevan a identificar la dinámica del fuego para poder determinar desde dónde partió y por qué causa las circunstancias condiciones o agencias que provocaron o resultaron el incidente de incendio de explosión fuente de ignición competente fuente de ignición competente una fuente de ignición que tiene la suficiente energía y es capaz de transferir esa energía al combustible durante el tiempo suficiente para elevar su temperatura a la temperatura de ignición por eso es tan importante conocer algunas temperaturas y su relación estudio del fuego aquí hay algunas yo los invito a revisar el capítulo 3 el capítulo 3 de los documentos NFPA son definiciones esto es importante me ha tocado trabajar con empresas españolas me he podido relacionar con algunos hermanos policías de España y en España y en Europa en general se utiliza NFPA 921 NFPA 1033 ojo estos documentos son los únicos documentos NFPA que se utilizan en todos lados en Asia en África ya también lo va a destacar la ingeniera entonces nosotros en Latinoamérica hay países que son muy nacionalistas más que otros no lo voy a nombrar porque pero sí a los hay entonces yo comprendo que de pronto exista algún nacionalismo o algún regionalismo que tienen que ver con las normas ya aquí no aplica no aplica porque son documentos aceptados y si es que hoy mañana la comunidad europea decide sacar una norma de investigación de incendios va a ser bienvenida y debería estar en regla en lo que aquí se expone aquí no se expone nada de otro mundo o que vaya en contra de lo que ustedes ya tienen quiero dejarlo muy en claro y si es que lo ven lo discutimos por favor al final creo que es algo importante que va a hacer crecer ambas partes fuego ojo NFPA definición de fuego hay 400 definiciones de fuego lo importante es que un técnico o un investigador de incendios siempre defina fuego según la norma por ejemplo en norma europea hay definición de fuego y usted puede decir fuego lo que no puede decir es que según Juanito Pérez fuego es no o su definición propia no o yo creo que no en un informe de investigación de incendios las palabras yo creo tal vez quizás son palabras prohibidas absolutamente aquí está la definición de fuego es un proceso de oxidación rápido insisto hay muchas definiciones de fuego química del fuego dinámica del fuego poco más de lo mismo y bueno aquí ya vamos a hablar de efectos del fuego aquí ya empezamos a entrar en materia este por ejemplo es un caso propio este fue un caso que me tocó investigar acá en Guayaquil yo investigo incendios en toda la región pero trabajo para las fiscalías de Chile y de Ecuador soy profesor de las policías en ambos países en este tema ojo no soy el único al menos en Chile aquí en Ecuador sí he podido avanzar más profundamente en el tema de investigación de incendios hoy día en Ecuador soy profesor de la universidad formando al criminalista en el tema de la investigación de incendios vamos a este caso este caso es un caso muy triste aquí mueren 19 jóvenes aquí mueren 19 jóvenes esto es un centro de rehabilitación clandestino no sé si eso existe por por eso por donde ustedes están pero esto es una casa humilde en un barrio humilde donde tienen implementado un sistema de de clínica de rehabilitación este espacio es un lugar como una celda una cárcel donde tenían a 17 personas viviendo su abstinencia más que ir a la historia vamos a a las eh algunas marcas me gusta partir con esto porque luego luego al final del curso volvemos a ver esta imagen y vemos un montón de otras cosas que no habíamos visto antes esto como les dije es una una celda si ustedes ven aquí aquí está negro se dan cuenta ¿no? aquí hay depósito pregunta ¿esto es ojin? ¿qué cosa esto? ¿es ojin o es humo o es ojin? si parece ojin ¿no? ¿cómo diferenciar el humo y el ojin? el humo es un gas y el ojin son partículas sólidas sí señor sí señor sí señor el ojin son partículas sólidas que empiezan a descomponerse cuando empieza la pirólisis y el humo por concepto es un gas que contiene partículas sólidas líquidas y gaseosas entonces ¿cómo diferenciarlo? si usted le pasa el dedo al ojin el ojin se limpia y si usted le pasa el dedo al humo queda pastoso de inmediato entonces ¿de qué sirve esto? ¿de qué sirve saber cuándo es humo y cuál es ojin? ¿por qué? porque si tenemos puro ojin y no tenemos humo significa que el fuego solamente avanzó en una etapa primaria que no alcanzó a descomponer a tirolizar ahora normalmente vamos a tener humo y ojin de manera indistinta pero en un escenario como este donde evidentemente pregunta ¿hubo o no hubo flashover? sí porque se quemó el ojin por ejemplo hubo flashover definitivamente hubo flashover porque a ver esto es interesante si aquí hay ojin ¿por qué aquí no hay ojin? por la sección de las llamas perfecto aquí aquí no hay ojin porque las llamas quemaron el ojin y produjeron una una marca ¿cómo se llama esta marca? marca limpia sí señor se llama marca de combustión limpia o marca limpia la marca de combustión limpia o marca limpia es una marca que deja la llama cuando quema el ojin lo que nos dice que aquí hubo un gran punto de energía térmica no necesariamente donde hubo más energía fue el origen ojo ojo hay otros factores que pueden intervenir en que haya más energía por ejemplo la ventilación pero regularmente así es sigamos por ejemplo ¿qué es esto que estamos viendo acá? esto que está aquí el lucido el sacado así como la pared tiene se descochó se deshidrató completamente el yeso y cayó ya puede ser yeso en este caso es concreto lucido y concreto esta marca debido a una exposición fuerte al calor y se deshidrató completamente y cayó perfecto entonces avancemos en esta imagen térmica lo que usted está viendo se llama exfoliación y la exfoliación es una termofractura y si sucede cuando hay cuando tenemos malos materiales cuando hay humedad pero también cuando tengo acción calorífica directa o sea que podemos decir aquí podemos decir que en esta imagen tenemos varias señales de temperatura y marcas de calor ejemplo una de ellas es la deposición ya vamos a hablar de ello la deposición de humo y de hollín y algunas marcas por ejemplo si usted analiza las vigas superiores usted se dará cuenta de que esta está recta esta está más o menos recta pero esta está doblada ¿qué significa eso? estuvo más expuesta a la energía calorífica el calor sí señor cuando una cuando cuando el metal o el vidrio está más cercano a la fuente calórica tiende a pandearse a doblarse hacia la fuente calórica esto es interesante porque si vemos la imagen en conjunto nos hace insisto aquí mueren 14 personas abajo otras personas mueren arriba nos hace poner el punto primario acá que tiene que ¿por qué tenemos esta imagen acá? ¿cómo se llama? ¿cómo se explicaría esta imagen? esta marca aquí habría algún mueble alguna cama o algo ahí habrían colchones y esta y esta marca ¿la reconocen? ¿tiene algún nombre? una uva convectiva esta marca se puede llamar de dos formas se puede llamar sombra de calor o zona de protección se puede discutir sombra de calor o zona de protección según mi humilde criterio es una zona de protección ¿por qué? porque el colchón estaba pegado a la pared o sea si yo tengo un mueble que está pegado a la pared se quema todo y al mover el mueble queda una zona protegida porque estaba pegado es una zona de protección pero si el mueble estaba separado de la pared y el calor no pudo pasar porque el mueble lo bloqueó eso es una sombra de calor ¿ok? en este caso según mi humilde criterio lo que usted está viendo acá es una zona protegida seguimos entonces y esto es lo que vamos a ir descubriendo durante este curso los efectos del fuego ¿qué es un efecto del fuego? es un cambio observable medible sobre el material o resultado de un incendio aquí no hay que interpretar mucho aquí el criterio que yo puedo alcanzar el criterio que yo les he explicado sobre el hollín sobre el humo sobre la marca de combustión limpia sobre la exfoliación sobre la zona de protección usted no tiene que estar de acuerdo conmigo yo estoy hablando mire lo lindo de la ciencia es que usted puede o no estar de acuerdo pero a la ciencia no no le interesa que yo o usted esté de acuerdo lo que sí tenemos que estar de acuerdo entre nosotros que el procedimiento es adecuado patrones de fuego mire la diferencia entre los efectos del fuego y los patrones de fuego por un lado los efectos del fuego son los cambios observables o medibles y los patrones de fuego son los cambios físicos medibles también pero formados por un efecto del fuego o grupos de efectos del fuego ¿qué significa? un efecto del fuego puede ser algo básico primario singular pero un patrón de fuego generalmente son muchos efectos del fuego juntos que nos hablan de dinámica reconstrucción de la escena vamos a ir avanzando si usted se da cuenta la imagen que acabamos de ver aquí arriba aquí tiene como un punto de ventilación no sé si ustedes lo ven aquí se ve aquí que tiene como una entrada como un punto de ventilación esto era una celda una celda tiene un baño adelante ya lo vamos a ver y una y una puerta de rejas y aquí un un punto como un extractor que ventilaba que tiraba aire para el segundo piso y este es el segundo piso si usted ve el segundo piso usted se va a dar cuenta de que el extractor tiraba aire hacia arriba y aquí hay efectos del fuego por ejemplo aquí debió haber habido una separación no sé si de yeso o de madera y acá tenemos un efecto chimenea con daño a la pintura y también daño se quemó la pintura aquí hay una ventilación aquí mueren dos personas más comprensión del fuego y sus efectos el investigador de incendios se espera que explique cómo se movió el fuego cómo se movió de esta habitación a la otra por qué tuvo una dinámica distinta por ejemplo los bomberos cuando llegamos a un incendio solemos modificar la dinámica del fuego por nuestras acciones porque cerramos puertas porque abrimos puertas porque abrimos techos etcétera por muchas razones modificamos la dinámica del fuego y eso debemos informar forense nuestra actividad es forense ¿qué es la ciencia forense? es la aplicación de la ciencia para dar respuestas a preguntas a cuestionamientos que tienen un interés en el orden jurídico y también en el orden técnico una línea de demarcación es el borde que define lo que está quemado y lo que no está quemado o dos efectos del fuego distintos evolución normativa voy a divertir una preguntita encantado puedes devolver la transparencia anterior por favor fácilmente en un informe se podría decir de que lo que estamos observando aquí es un patrón ¿sí? del fuego que es el patrón este que subieron los gases y los humos por ventilación el niño quiere comer ¿me repites la pregunta por favor? vale es que quiero quiero que me quede claro el tema de efecto y patrón ¿vale? pregunta discúlpame ¿desde dónde te comunicas con nosotros? Barcelona perfecto bienvenido compañero gracias Heriberto entonces ese sería ese sería un patrón entiendo que los patrones son los que son los que nos van llevando poco los que nos llevan o nos pueden alejar ¿no? del origen o de la fuente porque puede ser que sigamos un patrón que nos estás alejando como tal como en la esquina ya tienes la ventilación sería un patrón el que el que se sigan los humos y los gases hacia la parte hacia la parte de arriba hacia la segunda planta como lo decías mire déjeme ser claro para explicar la diferencia entre efecto y patrón de fuego ¿bacar? primero un efecto del fuego son los cambios observables y medibles que dan como resultado de un incendio le hago una pregunta ojo hoy en día NFPA esto lo ha reordenado y los efectos del fuego son cuatro cuatro y solo cuatro lo podemos repasar los efectos del fuego al menos según lo que ojo ya vamos a ver estas imágenes que nos está compartiendo Marcio pero me encantaría repasar los efectos del fuego para poder contestarle a nuestro compañero de manera clara voy a voy a a nombrarlos yo y ustedes eh me indican que opinan según NFPA los cuatro efectos del fuego son decoloración deposición pérdida de masa y ¿cuál es la otra? de coloración deposición pérdida de masa y deformación esos son los efectos del fuego los efectos del fuego son los cambios observados y estos son decoloración deposición pérdida de masa y deformación usted pregunta sobre los patrones de 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 fuego que son los cambios visibles observables o mesurables o formas identificables por los efectos del fuego o grupos del fuego cuando usted me habla de un patrón ascendente usted ya le está ya le está poniendo dinámica usted no me está diciendo ah esto quedó fundido esto quedó decolorado no usted está diciendo esto más esto indica que el fuego tuvo un patrón ascendente entiendo que así lo está mostrando y si usted tiene el suficiente recurso si usted tiene el 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 dato sí podría decir perfecto entonces quiero que quede claro ahora ya que me estoy metiendo yo mismo me estoy poniendo la soca al cuello identifiquemos aquí decoloración deposición pérdida de masa y deformación ¿dónde está aquí la deformación? la viga de arriba y el perfecto la deformación usted la va a encontrar o en los metales o en los plásticos ahí va a encontrar deformación ¿dónde hay decoloración? pero ahí se ve en la pared ¿no? porque el color original es amarillo sí señor la decoloración la podemos ver aquí aquí abajo y también en el metal el metal también sufre decoloración ¿dónde podemos ver deposición? en la columna del hollín ¿no? para empezar a ver ayúdeme defíname deposición es la mejor forma de que ojo esto es importante los ojos los ojos no pueden ver lo que el cerebro no sabe por eso es que vamos a ver estamos viendo mancha y cuando terminemos vamos a ver marcas ¿qué es deposición? bueno entiendo que deposición viene del verbo depositar entonces sería la columna esta que está depositado el el hollín deposición es el cambio de estado gaseoso ha estado sólido esa es la deposición y cuando vemos deposición vemos deposición cuando el humo se acerca a una pared y la mancha cuando el humo se asienta sobre una superficie y lo mancha y lo deja marcado cada vez que vemos marcas de humo y hollín son marcas de deposición por encima de amarelo perdón por encima de tinta amarela puede ser por encima de tinta amarela esto amarillo es el color de la de la pared es el 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 tal vez me encantaría que escriba la pregunta porque el el lo lo traduce pero lo que yo quiero decir básicamente es que la deposición se produce se puede producir por sobre la 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 pintura sin ningún problema de hecho lo que primero sucedería era que depende de donde esté la llama interactuando pero si la llama está lejos de la pared lo que va a suceder es que primero se produzca deposición de hollín luego deposición de humo y se sigue el fuego luego el fuego lo queme todo tú me ayudas con el negro sobre el amarillo ah sí perfecto eso es mi estimado eso es de hecho voy a marcar la deposición todo esto es deposición deposición aquí deposición 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 aquí también deposición todo donde cae el humo porque esto no es deposición porque aquí se había deposición pero la llama lo limpia vamos a poder responder preguntas en portugués en francés en catalán tenemos ayuda en esos idiomas y yo me disculpo porque estoy un poquito limitado no lo organizamos no cuidado que tiene que se ponga un traje ok seguimos ok esto es importante me tocó ir a investigar un incendio me ha tocado investigar incendios en distintas partes de latinoamérica me ha tocado entre comillas estar en contra de otros equipos también de investigar con otros equipos y he investigado para para algunas compañías italianas y también españolas y quiero decir que nos parecemos mucho no hay no hay una gran diferencia tampoco existe una evolución normativa este es un fuego que me tocó ir a investigar a Perú en Perú se quemó un centro comercial un mall y murieron cuatro personas y estoy investigando con el equipo de investigación de la policía en el tema de investigación de incendios hay como en todo en la vida hay que tener mucho 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 tacto ya que hay mucho ego en el tema de la investigación de incendios hay super investigadores yo estaba aquí investigando como un investigador chileno en Perú donde estaba el jefe de la policía aquí conmigo y por otro lado el mejor investigador de incendios de Perú entonces siempre fui un personaje incómodo los invito a ser muy diplomáticos a ser inteligentes eso esa es la reflexión esta foto me la pidieron ellos me la pidió la policía peruana y yo no estoy acostumbrado a sacarme fotos en incendios pero si alguna vez me lo recomendó un instructor también es que si alguna vez me pidieron una foto que mi cara sea como una cara de póker sin expresión porque incluso una imagen mal tomada podría usarla se podría usar en su contra así que sea muy delicado sea muy diplomático en ese sentido no se pelee no se pelee no tiene por qué andarse peleando con otros equipos de investigación eso es muy infantil es normal no estar de acuerdo es normal no es normal que trabajemos apoyándonos en datos eso no es normal la norma más importante de todas es el método científico eso es la norma más importante de todas y la vamos a dejar en claro en el desarrollo de este curso yo no voy a ahondar hoy en el método científico porque el método científico tenemos una clase destinada al método científico pero quiero decirles que hay casos que han cambiado la jurisprudencia a nivel internacional el caso el caso el caso el caso son casos que cambiaron la jurisprudencia en los Estados Unidos y esta jurisprudencia luego se regó en Latinoamérica en reformas procesales penales que son Chile por ejemplo tiene una jurisprudencia muy parecida a la escuela muy parecida y hoy en día hablamos de reglas mundiales dentro de los procesos legales esto va a ser explicado con más detalle cuando hablemos del método científico este es el enfoque sistemático el método científico tiene siete pasos siete pasos que tenemos que grabarnos como un mantra mira yo sé yo jamás recomiendo que usted se memorice las cosas es mucho mejor que usted las comprenda va a ser mucho más fácil explicarlo a menos que hablemos del método científico reconocer la necesidad definir el problema reconectar datos analizar datos elaborar hipótesis probar hipótesis y seleccionar hipótesis final siete pasos que son su haz bajo la manga para hacer un excelente trabajo de investigación es la única forma en la que usted puede blindar su trabajo documentos de NFPA que es lo que viene ahora así que no me voy a meter en ese tema estos son los documentos que van a ser explicados el día de hoy usted va a ser explicado cómo tiene que acceder y todo eso así que le vamos a dejar este tema a la ingeniera Karina Valirias lo único que voy a decir es que no queremos cambiar lo que usted sabe tampoco queremos cuestionar lo que usted sabe no solamente informarle que estos son los documentos que se utilizan en España en Portugal en Inglaterra en Francia a ver le puedo dar fe que Francia utiliza estos documentos porque Francia se forma bajo alineamientos de Canadá y Canadá utiliza estos documentos Inglaterra se forma bajo los lineamientos de Estados Unidos al menos en este tema entonces no es que exista una mala onda o una buena onda no, no resulta que estos documentos hasta ahora son los únicos documentos técnicos que han ido evolucionando en el tema en este en este en este ¿cómo se define un investigador de incendios idóneos? ¿quién lo define? lo define esto es importante porque de pronto hay instituciones que necesitan tener un investigador de incendios ejemplo las policías ejemplo los bomberos necesitan tener un investigador de incendios entonces no solamente eligiendo a la persona que cumple este rol está listo se cumplió el rol no también hay que formarlo porque existe una designación como investigador de incendios que viene por parte de tu jefatura desde mañana eres investigador de incendios pero otra cosa es que cumplas la norma al respecto o sea que técnicamente lo seas ¿y quién lo define? la norma ya lo vamos a ver en la clase de la ingeniería carina de riesgo viejos paradigmas esta es una clase interesante que hicimos en Chile pero esta pregunta quiero plantearla es muy difícil aprender investigación de incendios y yo quiero decirles que esta pregunta está mal planteada esta pregunta le devuelve la responsabilidad al participante al alumno al participante de una clase como que si de él dependiera aprender o no investigación de incendios les hago una pregunta tenemos ciento más de trescientos inscritos ciento veinte en línea les hago una pregunta ustedes creen que aquí hay personas que tengan diferencias dentro de su aprendizaje o que tal vez tal vez hayan personas que aprendan más lentos que otras tal vez otras personas aprendan más rápido tal vez pero el parámetro de aprendizaje es el mismo o sea la pregunta está mal planteada la pregunta debería ser es muy difícil enseñar investigación de incendios ¿por qué? porque esto le devuelve la responsabilidad al educador a la persona que te está pasando la información cuando tú aprendes de un tema del que desconoces completamente lo más probable es que te comas lo que te están diciendo sin cuestionarlo y eso se llama adoctrinar eso lo voy a enseñar entonces quiero dejar esta frase del señor Paulo Freire es un grande un grande de la educación latinoamericana brasileño hizo su trabajo en Chile en México que nos entrega esta frase ¿no? enseñar no es transferir conocimiento sino crear las posibilidades para su propia producción y su propia construcción no pretendo traspasar conocimiento lo que sí quiero y pretendo es encender apretar esos botones para que usted le guste el tema se enganche con el tema y lo pueda desarrollar de manera personal que es como corresponde algunas experiencias formativas en otros países como ya les dije hemos formado fiscalías policías bomberos en varios países hace años hemos aprendido un montón no hemos equivocado un montón seguimos aprendiendo ¿quién puede enseñar investigaciones? por ejemplo aquí hay un curso que es el curso de instructores el curso de instructor en FPIA 1041 hay muchos cursos de instructores formador de formadores curso de andragogía lo importante de esta reflexión es que no porque usted sepa mucho de un tema lo puede enseñar si usted si usted quiere enseñar un tema si usted quiere traspasar información si usted quiere traspasar conocimiento aprenda a hacerlo porque no es lo mismo enseñarle a adultos que enseñarle a niños no es lo mismo la andragogía respeta que usted es un adulto que tiene que tiene sus propias experiencias lo respeta por eso yo puedo tener cursos de andragogía puedo ser un profesional puedo tener mucha experiencia puedo tener cursos de programación neurolingüística puedo tener certificaciones internacionales y puedo ser una porquería de instructor esto no asegura que sea un buen instructor el que asegura que yo sea un buen instructor es que usted esté esté recepcionando el conocimiento como corresponde y lo puede utilizar en su vida diaria eso lo aprendí de los hermanos de Estados Unidos el hermano gringo el hermano gringo lo digo con mucho cariño ellos 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 valoran mucho cuando usted le brinda conocimiento que le sirve en su vida diaria lo valora pero sea cuestionelo quien puede enseñar investigación de incendios cualquiera cualquier persona que tenga el conocimiento que no puede hacer bien eso es otra cosa no es lo mismo un certificado que una certificación este curso le entrega un certificado un certificado es un papel que dice que usted aprobó algo en este caso aprobó el curso una certificación es un proceso cuando escuche certificación es porque hay un tercero involucrado una certificadora está usted la persona que se va a certificar la persona que brinda la certificación y la la empresa que certifica un tercero involucrado ojo con eso no es lo mismo un certificado que una certificación esto es algo que lo invito a a explorar cuando un curso es bueno o es malo yo no soy quien para definirlo pero eso si lo invito a dudar agencias asociaciones capítulos escuelas colegios de peritos capítulos de peritos capítulos de tal o cual institución el test lautaro internacional eh dude dude por lo por lo general son empresas de capacitación disfrazadas de colegios capítulos agencias asociaciones dude y por último si usted cree que esta asociación esta agencia este capítulo lo va a ayudar a usted usted saque provecho de ellos hay muchos de estos señores que se dedican a vender tacitas a vender camisitas con con logos y no le dan nada a usted tangible no se deje engañar aprenda de ello y hay ojo hay agencias asociaciones y capítulos muy buenas excelentes y hay otras que son una verdadera estafa no se deje engañar ¿para qué sirven? bueno sirven sirven claro que sirven sirven en una primera instancia para validar tu currículum luego tu currículum se valida solo ética de la investigación de incendios lógico que tiene que haber un componente ético profundo en lo que hacemos porque la gente confía en nosotros aunque aunque nosotros tengamos que basarnos en ciencia yo me he encontrado muchas veces con investigadores que le venden una realidad a sus clientes que es absolutamente irreal y los clientes se crean expectativas y gastan mucho dinero o sea no es la forma sea honesto sea claro sea sincero le aseguro que va a tener siempre buen trabajo este señor se llama John Orr es un investigador de incendios que también fue un arzonista un señor que investigaba incendios y también los hacía vamos a compartir ya esta película algunas reflexiones en Hispanoamérica en Hispanoamérica ¿por qué se investigan los incendios? bueno se investigan porque es una obligación legal porque estamos esperando de que no se produzca nuevamente si no sabe no lo invente responsabilidad del investigador señores ¿cuál es el objetivo de la investigación que desarrollamos? ya lo conversamos mi experiencia real yo soy experto en caso criminal ¿se acuerdan que les dije que habían muerto 14 personas? esta es la parte de al frente de la foto que estábamos viendo un caso duro algunos casos de combustión humana en los cuales igual me he involucrado y he escrito algunos artículos que los puedo compartir esto es combustión humana efecto mecha antiguamente conocido como combustión humana espontánea lo cual no existe me quedo con esto señores voy a hacer un pequeño paréntesis para que podamos descansar unos diez minutitos y empezar con la segunda clase y me encantaría también dejar un espacio para que usted haga preguntas y consultas sobre lo expuesto queda abierto el micrófono para hacer consultas y preguntas de esta primera clase que es la introducción a la investigación científica de enseñanza todo lo que compartimos se puede traducir vamos a como lo estamos levantando en pdf vamos a poner un pdf también en portugués y si alguien necesita otro tipo de traducción lo hacemos con mucho cariño también ok perfecto los videos se puede traducir en cualquier idioma espero haber sido lo suficientemente claro creo que comprendan de que es un montón de información la que hay que entregar en poco tiempo y bueno lo estamos tratando de hacer de la mejor forma tenemos un chat de preguntas tenemos ojo si hoy ahora no tiene la pregunta no importa guárdela que al final de la exposición de la ingeniera Karina Valdivieso igual va a poder hacer sus preguntas entonces si es que ahora no hay más preguntas los invito a que hagamos un receso de 10 minutos y volvamos colegas siendo las 9 ya son van a ser las 10 no para ellos no volvemos volvemos en 10 minutos exactos Chau. Chau. Chau.